¿Cómo funciona una tarjeta de débito? Te lo explico en un minuto. La tarjeta se compone de un número, una fecha de expiración que no debes mostrar a nadie y un CVV que de verdad no debes mostrar a nadie, ya que es un código de seguridad para hacer cierto tipo de compras, por ejemplo, compras en línea. La mayoría pueden manejarse desde una app para consultar tus saldos y gastos, hacer apartados de dinero, transferencias, así como prenderla y apagarla en caso de robo o extravío, además de generar una tarjeta digital que es como un clon de tu tarjeta de plástico, pero con datos diferentes y un CVV temporal, útil para compras en línea. Adicionalmente, tienen un NIP de seguridad para retirar efectivo en un cajero o aprobar ciertas compras, y la gran ventaja de estas tarjetas es que funcionan literalmente como un monedero digital, ya que te permiten gastar solo el dinero que le hayas metido o el que te hayan depositado sin adquirir ningún tipo de deuda a diferencia de las tarjetas de crédito. Pero eso es tema para otro video. Hasta la siguiente semana.